Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te di mi amor Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te di mi amor Olé por el cielo al sentir que te quiero soñar Qué distinta serán los mañanas por callos Olé por el mundo, oigan todos aquí estamos tú y yo Dame un beso, no hablemos, pensemos que el dulce por su Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te di mi amor Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde cuando fuiste mía Ya tú sabes mi amor, te quiero Ya lo dice, el, salte Sí, a los pibes y las pibas ¡Oh, yeah!